Enseguida les presento a Milagros del Corral, autora de la novela Último Otoño en París. Pero antes, como hace Nadal siempre que gana un partido, deseo subrayar que actos como el de hoy son posibles gracias a patrocinadores privados, como Logosegur, y a personas como Ricardo Molina, que sé que está nervioso, pero para quien pido un aplauso. Como decía, hoy damos la bienvenida a Murcia Milagros del Corral, a quien les voy a presentar someramente. El currículum es demasiado extenso y a mí me gusta ser breve y destacar lo más importante en mi opinión. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con una especialidad en Biblioteconomía y Ciencias de la Información por la Universidad de Pittsburgh, autora de más de 50 publicaciones especializadas. Fue nombrada uno de los seis expertos internacionales que asesoró al Congreso de los Estados Unidos con vistas a la adhesión de dicho país en la Convención de Berna. Ha sido miembro del Jurado Príncipe de Asturias de Cooperación y también del de Literatura. En 1980 fue condecorada por Su Majestad el Rey como comendadora de la Orden del Mérito Civil, siendo la primera mujer en ese rango de la Orden. En 1990 se incorporó a la UNESCO, en París, donde ha sido subdirectora general adjunta de Cultura y directora de la División de Artes e Iniciativas Culturales, desde donde, entre otras iniciativas, ha lanzado la Alianza Global para la Diversidad de la Cultura. Ha trabajado para la UNESCO nada más y nada menos que 16 años. Además, dirigió la Biblioteca Nacional de España durante tres años, en los que la institución pudo recuperar valiosos documentos incunables robados con anterioridad. Cargo al que Milagros renunció al no estar de acuerdo con una decisión política que afectaba a la institución, algo que ciertamente le honra en un país, nada dado a que sus cargos políticos renuncien. Milagros del Corral. Buenas tardes, bienvenida. Solo un apunte más. Ella asegura que con su última novela, Último Otoño en París, ha arrancado esa espina que decía que tenía y ha cumplido un sueño. Escribir la historia de una joven diplomática española llamada Eva León, que tras acabar con su matrimonio se traslada a París a trabajar al Departamento de Lucha contra la Pobreza de la ONU. No sabemos muy bien qué hay de Milagros en Eva León. Lo que sí sabemos es que tanto una como la otra nos da la impresión han vivido la soledad en compañía que viven todos cuantos trabajan para organismos internacionales de este tipo. Presentan su libro como una divertida y elocuente comedia romántica con la ONU como telón de fondo. Pero Milagros prefiere decir que su novela es poliédrica porque tiene muchas lecturas. Es comedia, es drama, tiene algo de intriga, es también política y tiene su parte romántica. No faltan países exóticos, espionaje y hasta corrupción. Lo cierto es que a través de su protagonista descubriremos que en organismos como la ONU hay exceso de burocracia, que sus empleados viven muy alejados del mundo real y que puede ser una profesional brillante y valiente como Eva León, pero ingenua y poco ducha en lo que al amor y los sentimientos se refiere. Milagros del Corral es una mujer de ideas claras, al menos a mí me lo parece, que cree que no podemos perder el norte y olvidar quiénes somos, que es peligroso dejar de creer en la democracia y pensar que necesitamos de un salvador, que corremos el peligro de tirar por la borda el esfuerzo visionario que supuso Europa y que la cultura, con mayúsculas, será la que tire del carro y lleve esperanza a la población. Hoy hablamos de cultura, hablamos de libros, hablamos de la primera novela de Milagros del Corral, Último Otoño en París. Toda la audiencia para ti. Señoras y señores, muy buenas tardes, queridos amigos. Primero decirles mi alegría por estar en Murcia esta tarde con ustedes, compartir comentarios y experiencias sobre mi primera novela, que es una cosa que me fragiliza mucho y hago con mucha emoción. Pero antes de nada, comprenderán que no tengo otro remedio y además otro placer mayor que el de dar las gracias a mi amigo Ricardo Molina, sin el cual nada de este acto hubiera sido posible. También quiero agradecer a Logosegur, que ha sido patrocinador, a Stream Factory, que está aquí permitiendo que esta sesión pueda retransmitirse en streaming. Y aún sin número de personas, amigas, todas de ellas, bueno, la misma Rosa Rodas, que con todo lo ocupada que está, ha encontrado tiempo hasta para leer la novela a marchas forzadas, porque es una profesional seria y rigurosa, yo ya lo sabía, pero ahora lo he podido comprobar en vivo y en directo. Bien, pues gracias a todos y desde luego a todos ustedes por venir a pasar la tarde con nosotros para hablar de mi primera novela. Rosa ya decía, ya desvelaba unas primeras pinceladas sobre qué es esta novela, ¿no? Y yo por qué he escrito una novela. ¿Cómo se puede pretender reinventarse en escritora cuando se tiene 67 años, como tengo yo? O sea, claro, los editores tienden a querer lanzar a los autores nuevos diciendo esta joven promesa, pero claro, conmigo lo de joven promesa, pues no va, ¿no? Y por tanto, pues es tanto más complicado el entrar en el mercado del libro y tengo también que dar muchas gracias a mi editorial, a temas de hoy, del Grupo Planeta, que creyó en la novela y se lanzó a publicarla. Y la verdad es que está haciendo un enorme, gran trabajo y yo he aprendido también mucho de este lado del mundo del libro, que era el único que me faltaba por haber experimentado en primera persona, ¿no? Bien, yo escribí esta novela porque siempre me había ilusionado la idea de escribir algo de ficción. Siempre todo lo que he escrito han sido temas profesionales, estudios especializados, en fin, libros técnicos de alguna manera en mis cosas, ¿no? Y una ficción me fascinaba, siempre he sido una gran lectora. Y cuando volví de mi etapa, en mi caso en la UNESCO, ¿sí? Gracias. Cuando volví de... ¿mejor? No. Vamos a ver, ¿más cerquita? Ah, bueno, es un tema de distancia, entonces. Pues cuando regresé yo comprendí que tenía una historia que contar, que tenía una historia que además era en un escenario como el de una organización de las Naciones Unidas que no estaba tratado en la novelística prácticamente ninguna, con la única excepción que yo conozca, de la novela Bella del Señor, de la que es autor Cohen, Albert Cohen, que, por cierto, también la escribió después de jubilarse de Naciones Unidas. Pero, en fin, en su novela, que es maravillosa, si no la han leído, se la recomiendo vivamente, él lo trata desde una manera más tangencial al eje principal de su novela, mientras que yo opté por hacer de la organización casi un personaje más, porque es tan potente ese entorno, tan especial, tan hermético, también tan desconocido, que interactúa con todo el que se mueva por alrededor o dentro de esa burbuja. Y me pareció que, por tanto, tenía que tener un protagonismo importante, porque lo tiene en la realidad. La novela es una historia de una joven española de clase media, una profesional brillante, que ha hecho ya una carrera con buen éxito en España, que tiene un muy buen expediente académico, y que se divorcia porque se aburre, en realidad se ha casado un poco por error, un error de casting, dice ella, que ha sido, se lleva muy bien, pero, pues, aquello no. Con un marido hispano-suizo, muy tradicional, con una suegra que hacía tartas de manzana los domingos, en fin, ese modelito, muy suizo eso, porque la mamá era la suiza, y ella dice en algún momento que en realidad lo mejor que tuvo la cosa es que ella aprendió con su marido francés y alemán, porque, claro, como era hispano-suizo, pero del lado suiza-alemana. Bien, bromas aparte, el caso es que ella decide que ella es muy idealista, cree en los principios de las Naciones Unidas, quiere arreglar el mundo, ese momento que todos tenemos cuando somos jóvenes, en su caso es que le dura bastante, porque cuando llega a las Naciones Unidas tiene ya 34 años, hubiera tenido tiempo de sentar un poco la cabeza, pero el caso es que no, ella seguía con esa ilusión, y, bueno, postula su candidatura y tiene la suerte de ser seleccionada entre muchos cientos de candidaturas que llegan allí de todo el mundo para cualquier tipo de puesto. Es decir, Eva llega a un puesto directivo muy joven, en proporción a la edad con la que se suele llegar a ese tipo de cargos en las Naciones Unidas. Entonces, claro, con esa ilusión y encima el departamento que le va a tocar dirigir se llama Departamento de Lucha contra la Pobreza, que es un tipo de departamento común a todas las organizaciones del sistema, todo el mundo tiene algún departamento sobre ese tema, con títulos diversos, y entonces, pues claro, existe primero, hay una primera etapa que es la del descubrimiento, donde estoy, esta ciudad maravillosa, París, esta organización de la que tanto espero, que tanta ilusión me hace, empieza a ver que todo está anticuado, que es muy anquilosada en su funcionamiento, que además, la sorpresa que da el toparse de frente con la multiculturalidad en estado puro. Ustedes comprendan que estas organizaciones están compuestas por funcionarios, la secretaría, que así se llama, están compuestas por funcionarios de todos los estados miembros, que en este momento, cuando yo me fui de la UNESCO eran 193, y ahora quizás sea alguno más. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que en un equipo de trabajo, que sea de 25 o 30 personas, como el que tenía Eva, pues puedes encontrarte con que hay 22 o 23 nacionalidades distintas, ¿no? Eso no es solo la nacionalidad, es todo lo que implica de la manera de entender el mundo, de la vida, del concepto mismo del tiempo, del trabajo, de las esperanzas, es decir, es una cosa compleja porque afecta a las culturas de la gente, que traen como su propio bagaje, y también a sus religiones. una de las cosas más sorprendentes es el peso tan importante que tienen las religiones para la gran mayoría del mundo, si uno ve el mundo en su globalidad. Entonces, en Europa somos todos ya muy laicos, pero la realidad es que en el resto del mundo las cosas no son así. Entonces, entre tus colegas, esta Eva se encuentra con que tiene un animista, tiene un budista, no sé cuántos musulmanes, no sé cuántos ortodoxos, en fin, todo eso quiere decir fiestas nacionales, sus rezos, en fin, todo eso hace muy difícil hacer marchar un equipo que tiene que trabajar junto, es muy difícil conseguir reunirlos a todos, todo esto Eva la subleva y va. Pero bueno, también está disfrutando mucho, tiene un muy buen sueldo, se ha podido alquilar un apartamento en el que nunca hubiera podido soñar vivir, y claro, todo eso también conmueve, ¿no? Entonces, ella va mirando la organización y los lectores con ella de la mano van viendo las entretelas de todo ese mundo, van viendo también los problemas que Eva tiene que confrontar, tanto en el trabajo como en la parte política, cuando llega, tiene que marchar a misiones, llamamos misiones, cuando un funcionario tiene que ir al terreno, el terreno es absolutamente cualquier parte menos la ciudad donde está basada la organización, ¿no? Es decir, que cuando uno trabaja en una organización internacional y es español, cuando viene a España, viene al terreno. Entonces, pero da igual, cualquier país. Entonces, cuando va al terreno, ella, naturalmente, uno siempre va por algo, ¿no? Tiene que negociar algo con el gobierno, sobre todo en un puesto directivo, ya no va de ejecutante de un proyecto, pero sí de planificador, de negociaciones, etcétera. Entonces, Eva se ve en países exóticos, algunos de los cuales casi ni imaginaba que existían y se encuentra confrontada a unas situaciones que algunas veces son totalmente chistosas y uno se ríe, de verdad. Porque como es muy sincera, Eva, nos va contando todo lo que le pasa, con mucha sinceridad y mucha ingenuidad, de alguna manera, frescura, ¿no? Es fresquita esa manera de contar. Y, claro, vamos viendo cómo poco a poco también va tomando las riendas y aprendiendo mucho, buscándose sus alianzas con sus otros colegas, con embajadores, con todo esto. Y uno de esos colegas con los que se busca buenas relaciones de trabajo es un brasileiro, es un médico brasileiro que ocupa un cargo del mismo rango que Eva, directivo igual, pero en el gabinete del director general. Cualquiera que conozca, cualquier empresa sabe que el director general es la autoridad máxima de la situación y que siempre tiene como una oficina, ¿no?, un gabinete que mete cuchara absolutamente en todos los temas de la empresa. Al menos así es en Naciones Unidas. Entonces, aunque sea del mismo rango administrativamente hablando, la diferencia de poder que tiene el señor que está en el gabinete al señor que está en un departamento o señora, pues es bastante grande. Eva, pues se hace muy amiga de este, primero porque cree que le conviene, le parece, es un tipo muy atractivo, es un piel canela, yo los llamo piel canelas a estos brasileiros con ese colorcito tan lindo, y es muy inteligente, es políglota, habla diez idiomas, bueno, allí no es infrecuente, allí todo el mundo habla por lo menos tres o así, pero diez ya se sale de lo corriente, claro. Entonces, es un tipo porque es hijo de diplomático, ha hecho toda su infancia, juventud en muy distintos países, se le dan muy bien los idiomas, es muy buen negociador, bueno, todo el mundo le tiene gran respeto en la organización, y ella comprende, este, pues me conviene ser amiga porque me va a echar un cable en algún momento, lo necesitaré, y ella tiene muy claro que el trabajo y el amor nunca se pueden mezclar porque eso es completamente fatal, ella lo sabe, pero lo que es la vida, pues al final va a terminar cayendo, aunque no lo quiere, ¿tarda en reconocerlo? ¿En reconocer que se ha enamorado? Bueno, bueno, uno ya lo tiene visto, uno lector, ya lo dice, bueno, ya está colada, pero ella se empeña en que no, aunque no, pero al final, bien, entonces, claro, toda esta historia de ellos, que al final ya sí se enamoran y todo, es una relación muy desigual porque él, además de ser tan buen funcionario, tan brillante y tan políglota, pues es también un seductor increíble, ¿no? Es un tipo, como dicen en Francia, es un homme, un experto en mujeres, o sea, tiene, colecciona todos los tipos de mujeres y eso es lo que Eva llama, esto es caza mayor, este hombre es caza mayor, entonces, no contento con su inexperiencia, se lanza a buscar un caza mayor, esto, claro, eso complica bastante la relación, que por lo demás es muy linda porque, claro, es casi un caso de pigmalión lo que viven estos dos y todo en secreto, ¿por qué en secreto? Pues porque a ninguno de los dos les conviene que estas cosas trasciendan y como estas organizaciones son bastante, a ver, ¿cómo diría yo? Es que he visto desde España es casi incomprensible, la gente no se preocupa nada de la vida de los demás, nada es nada, o sea, uno puede estar trabajando 10, 15, 16 años con una persona y no sabrá si está casada, si es budista, a no ser que lo practique, si es, yo qué sé, no, si tiene hijos, si no los tiene, nada, nadie cuenta nada, si está enferma se dice que está fatigué, ¿qué quiere decir fatigada? ¿qué quiere decir eso? Pues puede ser cualquier cosa, a lo mejor se está muriendo pero nunca dirán nada más allá que está fatigué, entonces todo eso hace que todos estando solos estén más solos porque como no saben nada de los demás y sería de muy mal gusto preguntarlo y también de muy mal gusto contarlo porque la otra gente diría pero a mí por qué me cuenta usted esto perdone, pero estos son sus asuntos personales yo no creo que yo deba saberlos o sea, y entonces es muy distinto para una española acostumbrada de que aquí llega uno a un trabajo nuevo y como a los dos días te han preguntado hasta por las enfermedades de la infancia o sea, todos lo saben ya pero allí no entonces esta chica pues va guardando este secreto es una relación muy desigual por otra parte muy intensa por eso tiene algo de vamos, tiene una historia romántica dentro que en realidad es muy importante el caso es que ellos dos estos dos protagonistas que les unen sobre todo su fe en los mandatos de Naciones Unidas y en su papel pues empiezan a caminar sus destinos se empiezan como a entrelazar con los de la organización que empieza un declive clarísimo cuando llega otro director general nuevo porque el anterior pues no ha sido renovado era un director general gaetano se llamaba era un italiano un director general italiano un arquitecto un tipo muy pues muy sencillo bueno de un aspecto bastante insignificante pero muy carismático y sobre todo con mucho genio que se oponía a las cosas que los estados miembros le mandaban cuando no le parecían oportunas y además se apoyaba en la propia constitución de la organización que son tres poderes en equilibrio la asamblea general es decir todos los estados el consejo ejecutivo es decir el que parte del bacalao que son como 58 estados elegidos por el total de los 193 y el director general que es el jefe de la secretaría este se opone les planta batalla y claro inmediatamente los estados miembros comprenden que ese director general no les conviene nada porque hace cosas que ellos no quieren que haga y entonces llega el cambio y termino del mandato eligen a otro todo lo contrario es un es un oscuro diplomático hindú todo obediente dócil no sé como algunos que hemos encontrado en la Unión Europea que a los estados miembros nunca les plantan cara pues igualito entonces este pues sí todo lo que le mandan lo hace y que es lo que le mandan pues le mandan lo de siempre una reforma estructural importante en que se traduce pues en que va a empezar a recortar por aquí a suprimir por allá lo que los estados miembros quieren ¿por qué lo quieren? porque esa es la pregunta porque los estados miembros que pagan todo aquello quieren que no funcione o que casi no funcione pues no lo quieren porque en el fondo han perdido el espíritu con el que esto se creó esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz en el mundo a través de la cooperación y el desarrollo esto es para lo que se creó hace ya demasiado tiempo porque no ha habido una guerra de ese calibre y bueno y Dios quiera que no la haya nunca más pero la realidad es que llegan generaciones y generaciones que no han vivido eso y no tienen esa experiencia en la mente y en la retina y no saben que eso siempre puede volver a pasarnos si perdemos el rumbo entonces los estados miembros lo que quieren es ahorrar dinero que les bajen las cuotas y por tanto pues corte, corte, corte entonces la vida de esta gente se va a ver afectada va a ser cada día más dura y Eva que se definía a sí misma al principio como un pececillo de colores alegre y dispuesta siempre a comerse el mundo en sus trabajos en sus misiones ya verán ustedes sale hasta Madame Mubara de la que Eva se ha hecho muy amiga en fin, bueno mil cosas y entonces ella luego después cuando empieza ya toda esta cuando la cuestión se convierte ya en tragedia la comedia pasa casi a ser tragedia pues ella se ve como un pez gris encerrada en una pecera rodeada de depredadores en una situación cada vez más deprimente y bueno y Joao pues también le pasan cosas que no le gustan pero ahí va ahí va luchando y siempre sin perder ambos la esperanza la cosa termina tirando tirando a mal digamos pero sin embargo la historia de amor sigue un juego que está basado en los espejos y en los sueños y que está basado en un mito en un mito indígena que se llama no sé si ustedes lo conocen algunos quizás lo conozcan se llama el sueño de los sueños no soñados así lo llaman ellos esa es la traducción del lenguaje de la lengua de los llanomanes ¿qué es el sueño de los sueños no soñados? ¿qué es? parece una especie de juego de palabras ahí no ellos sostienen que todos los seres humanos soñamos todas las noches solamente que algunos no esos sueños no los soñamos o sea no los recordamos no sabemos si hemos soñado o no otra gente sí sueña todos los días y es capaz de contar lo que ha soñado y algunos otros nunca no se sabe que han soñado pero soñar han soñado según ellos entonces esos sueños no soñados que se han soñado pero no se han soñado esos quedan en algún sitio de la mente dando vueltas como hilitos quedan en los hilitos ahí esos hilitos se van enredando con otros más que tampoco ha soñado se va armando ahí una especie de maraña y entonces un día la persona entra esos sueños salen de repente todos juntos y revueltos y es como un trance es una entrada en trance de la que no es sino la salida de todos estos sueños a la vez y es terrible por lo que se sabe bien pues un poco eso es lo que lo que le pasa a Eva que a veces soñaba a veces no pero le deben quedar muchos flecos por ahí porque sí de alguna manera pasa por el sueño de los sueños no soñados y como además él era brasileiro y eso viene de por allá pues están pensando si se van a comprar tienen esos dreamcatches que también tienen los indígenas los indios norteamericanos ¿no? que ponen en sus en la puerta de sus de sus malocas de sus casas y para que se queden ahí enredados los sueños esos y no no entren bueno son a mí me encantan las mitologías indígenas y como tuve que trabajar mucho con esos mundos pues aprendí un montón bien pues esto es en esencia el cuento de la historia ¿no? luego hay un epílogo en 2012 cuando porque llega un momento en que se van ambos se van de la organización por razones distintas bastante más trágica la de Joao que la de Eva pero Eva mantiene relaciones con sus antiguos colegas y en particular con una de sus secretarias con Lili y y esta le cuenta bueno no sabes que la organización ha desaparecido ¿cómo va a desaparecer? entonces ya decide ir a ver qué ha pasado ¿no? entonces ve lo que ha pasado que es es patético lo que ha pasado está allí pero ya no es la organización y se entera por un fax bueno todo es una historieta y y esa es ese es el último otoño en París es la vez que vuelve a París después de varios años que ya estaba en España y había pues digamos rehecho su vida de otra manera porque no tiene más remedio y y y entonces pues pues claro esa es la la depresión cuando encima han pasado cuatro años más tarde y en su país se empieza a oír hablar de lo mismo ¿no? es como repetir la historia las reformas estructurales los recortes los no sé qué ya ustedes eso lo conocen pero es que ella ya lo conocía y lo había vivido y sabía en qué había terminado entonces claro se le ponen de verdad se pone es muy duro pues muy duro para ella ¿no? pues es para todos no solo para ella pero ella lo vive mal en fin bueno pues esta es en síntesis la historia de una mujer de una vida que que pasa con todos sus ingredientes que pasa por por intrigas políticas efectivamente por corrupción casi se ve envuelta en un caso de espionaje la pobre sin comerlo ni beberlo entonces allí te echan el muerto también fácil enseguida entonces hay que estar con muchas antenas y muy alerta ¿no? entonces es ese mundo yo creo que le gustará a todo aquel que sea curioso de conocer mundos distintos o que le interese la cooperación internacional que tenga curiosidad por saber qué hacen los diplomáticos en este mundo en qué consiste su trabajo ese trabajo que no se sabe muy bien qué es pues visto desde fuera ¿no? claro que trabajan y claro que es importante lo que hacen pero en fin también tienen sus mañas y sus trucos luego también creo que movilizará de alguna manera o removerá un poco a las personas que sí creen todavía que un mundo mejor es posible y aquellos que o aquellas mujeres esto es más un mensaje vamos o una reflexión para mujeres que que viven un proceso de maduración sentimental tardío porque han centrado quizás demasiado su energía en la parte profesional y y se sienten como un poco inseguras desamparadas cuando se trata de los afectos ¿no? tienen miedo simplemente miedo entonces esto esto también es un problema que existe y que en la que yo sé que va a haber gente que se va a sentir identificada y bueno pues hay muchos personajes hay embajadores hay emires hay patriarcas hay de todo directores generales secretarias de todo es un calidoscopio porque tiene que mostrar como es y si uno no muestra esa variedad cultural tan grande esa diversidad pues ustedes se habrían leído la novela y seguirían sin saber que demonios es una organización internacional yo creo que si la leen van a seguir sabiéndolo van a salir sabiéndolo van a haberse reído de muchas cosas van a sentir ternura a veces por esa Eva tan ingenua yo creo que muchas se van a enamorar de Joao porque yo yo le tengo una fe ciega o sea no falla es un tipo y y por tanto sé que muchas de sus lectoras también me lo han dicho y es un tipo así está también ese padre de Eva que es una figura que sobrevuela siempre sobre ella sobre su conciencia y como tiene muy mala conciencia porque piensa que cuando se entere su padre de esa relación oculta todo ese rollo que le va a parecer a su padre y su padre sin embargo le dice pero hija mía tú tú no me conoces nada ¿no? tú como yo estoy encantado de que hayas conocido el amor y tal es decir el padre la comprende la perdona es un tipo un personaje que de alguna manera a mí me recuerda a mi padre ¿sabe? yo he tenido un padre así entonces bueno pues yo ya no sé qué más contarles de la novela podría seguir hablando de más personajes pero no quiero aburrirles yo creo que ahora lo que podríamos hacer era que ustedes preguntaran o comentaran o dijeran algo algunos me parece que sí han leído la novela que yo sepa otros no ¿has dicho que has tenido un padre así y un Joao así? no, un Joao así no no, 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 no yo tengo no, 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 no esto que quede claro la historia de amor no es la mía no, yo tengo un marido maravilloso pero yo ya llegué emparejada a la organización así que ya así que ni yo misma viví esa esa soledad y esa sensación de desequilibrio afectivo no lo viví por suerte para mí pero sí lo conocí a mi alrededor de mucha gente luego en esas soledades se dan casos casos de alcoholismo de suicidios es decir es un mundo duro 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 lleno de todas las virtudes porque la gente está dispuesta a dar su vida y a veces hasta la da por el sistema y por los y por los proyectos y por las cosas pero también todas las maldades todas las tapisondas todas las faenas los navajazos como en cualquier sitio es decir es la condición humana pues en un del mundo mundial pero en un universo pequeñito y como ya saben que dicen cuando la colonia está en un frasco pequeñito suele ser como más intensa que cuando es un frasco grandote pues esto es un poco la colonia del mundo la pequeñita entonces es un mundo muy interesante la verdad que sí yo creo que es un privilegio haber podido trabajar en un sitio así y animo hace poquito estuve en Tarragona en la universidad con estudiantes ellos lo que más les fascinaba de todo era pues eso y cómo se llega allí y qué se hace y cómo son los proyectos y allí se enfocó el debate por ese lado natural porque ellos están buscándose cuando terminen la carrera qué harán y es una perspectiva naturalmente muy atractiva además está muy bien pagada no nos engañemos o sea que esto es lo que hay así que ahora estoy a su disposición o a la disposición de Rosa o de cualquiera de ustedes o de todos ustedes a coro yo lo que digan por favor a lo mejor es que está cerrado habla fuerte bueno vamos a ver yo creo que toda todo novelista vuelca escribe a partir de su propio universo de sus sueños y también de sus experiencias si además es una primera novela pues más porque uno tiende a querer ir sobre segurito algo que conoce además claro el hecho de que Rosa que Eva sí Rosa León era otra que nos gustaba mucho pues Eva León vaya a trabajar a un sitio parecido al que yo trabajé pues claro se presta a que haya pues experiencias que unas las he vivido otras las ha vivido las he visto vivir a mi alrededor por otros colegas que me las han contado y yo he preguntado he hablado también con muchos colegas cuando estaba preparando la novela para que me contaran su visión sus cosas muchos que están ya jubilados que son pues de mi quinta ¿no? y han vivido muchos años allí y bueno pues con todo esto se ha ido creando un arquetipo pero sí ¿en qué nos parecemos? nos parecemos somos un poco aturulladas las dos siempre se nos olvidan cosas somos dormilonas nos cuesta mucho despertarnos pronto fumamos esta Eva todo su problema es que siempre tiene que fumar un cigarrillo y ver cómo lo coloca ¿no? yo la comprendo muy bien porque yo también luego pues que más cosas bueno pues sí el padre no mucho más no mucho más no mucho más y ya les digo yo llegué ya emparejada y ella pobre pues no y desde hecho desde luego yo he tenido una vida trepidante pero no tanto como la de ella o sea yo creo que Eva en esos seis años se lleva la palma o sea es difícil que en seis años le pasen a uno tantas cosas ¿no? ahí empezaron muchas cosas pero en dieciséis pero bueno la novela tenía que tener acción y cosa ¿no? no podía ser sino de otra manera ¿qué te ha pasado a lo largo de estos diez años así que es que es muy anecdótico que te ha marcado mucho o no que tienes mil experiencias de haberse contactado alguna que te destacaría pues mira hay sí pues hay una para mí la cosa más rara que yo hice en mis tiempos de la UNESCO bueno dos voy a hablar de dos cosas una de ellas es el país más raro que he conocido que es Papua Nueva Guinea Papua Nueva Guinea es un país allá perdido cerca entre Australia y Nueva Zelanda o sea en el quinto pino que está compuesto por varias islas bueno ese país ¿por qué es tan raro? no solo porque esté lejos eso sería lo de menos no la gracia es que es un país que tiene aproximadamente seis millones de habitantes regados por islas tiene seiscientas lenguas oficiales en la constitución seiscientas ríanse ustedes de las autonomías españolas bien y a nosotros nos pidieron auxilio y por eso fui para diseñarles un plan de de edición de libros de texto ver para todo el país del Ministerio de Educación bien pues bien claro no te oís de antemano lo de las seiscientas lenguas porque claro cuando ya llegas y empiezas a pensar en en qué economía de escala vas a poder hacer tú para solamente seis millones de habitantes que además los niños ya son pues ya muchos menos de seis millones si además hay que hacerlos en seiscientas lenguas pero bueno el colmo es cuando encima ves y ya te dicen bueno en realidad no sabemos cuántos somos porque es que todavía de vez en cuando nos encontramos tribus que no sabíamos que existían es una orografía de país increíble bien aparte de todas esas peculiaridades que me costó Dios y ayuda dar con una fórmula para que fuera mínimamente mínimamente ejecutable y era una fórmula que combinaba el siglo XXI con la edad de la piedra porque eso es allí y es así porque me sorprendió que yo fui en 1992 quiero recordar y en ese año que en Europa todavía el tema de las tecnologías pues estaba muy sencillito ellos tenían una intranet nacional del país de todo el país que era de quitarse el sombrero ríete tú del minitel francés que era lo otro que había en aquella época yo me quedé absolutamente pasmada sobre todo en un país que bueno hay que ir de una ciudad o de una tribu a otra porque ciudad no se pueden ni llamar la capital sí pero lo demás es muy rural entonces tienes que ir en avión en avioneta entonces tú vas con otro señor que va allí que viaja va al mismo sitio en avioneta pública no estoy hablando de avionetas privadas avionetas que caben a lo mejor 12, 14 personas y va a sentar al lado un señor absolutamente desnudo pero desnudo desnudo sí o sea no un poco desnudo entonces un señor desnudo una cosa tan rara y entonces y esto es una tribu que se llaman los Highlanders y entonces estos señores tienen por costumbre tapar su parte pudenda o sea hay una vaina allí que sale de las plantas y entonces esa vaina ahí se la encasquetan en el pene y con eso atado con una cuerda a la cintura de la que cuelga un buscapersonas o sea ya no saben a qué atenerse y tú y tú vas sentada al lado de ese señor todo el rato en el vuelo entonces es una cosa verdaderamente que a mí no me había pasado nunca ni creo que me vuelva a pasar nada parecido esa es una la otra cosa rara pero es menos rara pero es de la que estoy más orgullosa fue de haber montado una feria internacional del libro en Ramala bajo las bombas pero fue genial porque conseguimos llevar a todos los directores de las grandes ferias del libro al director de la feria de Frankfurt de la feria de Bolonia pues porque eran amigos míos de mi vida anterior con los editores cuando estaba en España entonces ¿por qué tiene eso tanta importancia o por lo menos ¿por qué le doy yo tanta importancia? pues porque fue en una misión previa yo he trabajado mucho en Palestina e Israel en proyectos y en una misión previa comiendo con el presidente Arafat cuando me dijo que que en Palestina no había libros ningún libro como que no va a haber y entonces empecé a pensar cierto si yo he ido por cantidad de despachos oficiales y cosas la gente siempre tiene una estantería con algunos libros a la vista aunque no los lea pero ahí tiene y es verdad yo no había visto ni un solo libro notaba yo algo raro en aquellos despachos siempre había eso sí una cajita de de clínex en Palestina sin una caja de clínex grande encima de la mesa no se es nadie o sea eso ya os lo digo entonces bien la cuestión es que me contó que no había libros porque desde la segunda intifada Israel había incluido en el embargo general de muchas cosas que les hizo los libros porque consideraba que los libros eran subversivos y que no hacían más que atizar la cosa yo dije pero como va a ser como va a ser que haya niños de 10 años ya que han nacido aquí y que no hayan visto un libro nunca tenemos que hacer algo entonces ¿qué hacemos? nosotros no podemos cambiar los designios de dos estados miembros pero si podemos intervenir de otra manera entonces yo le dije pues mire voy a intentar no sé si lo conseguiré pero yo voy a intentar armar aquí una feria internacional del libro de tal manera que vaya a haber muchos libros y que la gente pueda venir a verlos y si tienen dinero pues a comprarlos pero me da igual aquí yo avisaré a mis amigos que esto no es un negocio que esto es una operación casi no diría yo que ideológica pero en fin casi como un deber moral ¿no? de hacerlo bueno aquello fue muy laborioso de montar no se lo pueden ustedes ni imaginar las negociaciones con Israel la verdad es que al final conseguimos que todo saliera porque claro se trataba de que de que Israel no hiciera una censura de los libros que llegaban pero por otra parte Israel me decía y tenía toda la razón es que usted no sabe lo que mandan o sea usted no sabe lo que va a llegar de editores árabes de otros países entonces bueno tuvimos que poner inventar un sistema de revisiones como tenemos oficinas regionales en muchos sitios pues todas las oficinas de la región árabe anduvieron releyendo los libros bueno primero unas listas los que eran sospechosos pero fíjese que de los que a poco se nos pasan que se pudo detectar en la oficina de Beirut lo detectaron resultaba que era un libro de matemáticas de aritmética segundo grado ¿quién puede suponer que un libro de aritmética segundo grado pueda ser una cosa subversiva o así ¿no? pues era había un ejercicio estaba todo en árabe claro pero había un ejercicio de sumas y restas para segundo nivel y había un dibujito que era el muro de la lamentación un dibujito así como los de Peribis de ese estilo de dibujitos bueno y había seis judíos ortodoxos pintados con su gorro los tirabuzones todo eso que llevan ellos y la pregunta decía aquí hay seis judíos si matas tres judíos ¿cuántos judíos por matar te quedan? claro es que hay de hilado y hilado es una cosa es un conflicto en el que no quiero entrar pero sí quiero decirles que la feria que tuvo lugar y que reunimos además a ilustradores a traductores a poetas se hicieron mesas redondas con un millón de libros de repente un millón de libros allí fue la bomba de verdad la bomba porque había muchas bombas pero hubo como una tregua repentina en Ramada ese día es que fue mágico y estaban todos los directores de las agencias de las demás organizaciones de Naciones Unidas que tienen allí sede como nosotros también tenemos y mis propios colegas estaban todos allí y estaban asombrados de que la UNESCO hubiera conseguido llevar adelante semejante machada en fin para mí yo creo que es lo más emocionante que he hecho sí ¿cuánto tiempo lleva enseñando el sueño de los votos que han sido ahora de la guerra 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 y el segundo de la guerra es que en un momento como el que no era como la vida en una época en la que se nos dio en Europa estaba en el momento de la guerra 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 ¿hay que llevaría a tener una sensación de unidad de Europa no hay pues bueno sería se dice siempre que en toda novela un autor intenta además de contar una historia pues es fácil que quiera transmitir algún tipo de mensaje que no está explícito pero que uno el lector pues intenta descifrar en mi caso el mensaje es ese es decir bueno señores en el momento en que el mundo la economía se ha globalizado enteramente necesitamos como el pan gobernanzas globales políticas ¿cómo es posible que justo cuando las necesitamos estemos dejándolas sin dientes y sin garras y sin fuerza y sin medios y sin todo? entonces es como contrario a la lógica misma ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando? que estamos viendo en todas partes un repliegue hacia los nacionalismos que es muy inquietante antes yo les decía que esto nació después de una guerra es que es que las cosas empiezan empiezan así y no sabemos nunca dónde pueden acabar si no se le ponen coto ¿no? entonces es la vía de la cooperación y la vía de los estados es la única que sirve para preservar mínimamente la paz entre los países porque los intereses son siempre y siempre serán distintos y poderosos y habrá poderosos y habrá menos poderosos pero en fin eso y lograr a través de la cooperación un mínimo equilibrio de decencia en la cuestión económica y social de los ciudadanos que habitamos este planeta a mí me parece que eso sin la cooperación no se puede hacer me lo parece a mí y se lo ha parecido a generaciones de brillantes estadistas lástima que es que en estos momentos tan difíciles no estamos sobrados de grandes estadistas me temo en ninguna parte eso es una cosa inquietante y en cuanto a la historia o sea que cuando pues yo había sí claro había tomado notitas de cosas mientras estaba allí porque tiraba un cuadernito siempre porque yo hago dibujitos además entonces dibujitos y de caras que veía de cosas y notitas ¿no? para que no se me olvidara yo en ese momento no estaba pensando en hacer nada con ellos más que nada como tengo muy mala memoria dije se me va a olvidar y qué pena bueno luego ya me vine tal pasó el tiempo me vine me engancharon en la biblioteca nacional me olvidé de todo eso y ya cuando ya me sentí liberada dije pues voy a buscar aquellas notitas y dónde estaban había pasado una mudanza por medio además mi marido es colombiano qué quiere decir eso que de nuestra casa de París la mudanza se bifurcó parte se vino de Madrid parte se fue a Colombia ya no se sabía dónde estaba el cuadernito en fin apareció y volví a mirar y vi que bueno de algunas cosas ya realmente casi ya ni me acordaba y sobre todo no entendía qué era lo que lo que había querido yo poner allí pero muchas otras sí me parecieron que podían ser digamos temas aprovechables para escenas aprovechables para la novela y como siempre había tenido ese run run de quiero escribir una novela pues dije pues me voy a poner total y yo me puse un poco como un juego sin darme cuenta de lo difícil que es escribir una novela yo no sé si lo han intentado alguna vez si no lo han intentado yo les invito a que lo intenten porque es una experiencia intelectual súper interesante ¿no? uno cree que teniendo una historia y sabiendo escribir como yo digo sin faltas de ortografía pues ya está te sientas y te escribes la novela pues no o sea no detrás de eso hay una una arquitectura que hay que armar hay mucha carpintería hay mucha pintura mucha cosa que son como un edificio y todo eso hay que saberlo construir porque si no los personajes no son de carne y hueso parecen de cartón la historia no se puede entender o se entiende mal o se entiende equivocada conduces a error al lector que es una cosa que al lector le da mucha rabia cuando descubre que se ha equivocado pero no por su culpa sino porque hubo una pista en alguna parte de la novela que le hizo pensar que esto era así ¿no? entonces todo eso todo eso pues fue complicado ¿qué he tardado realmente en escribir? yo creo que en escribir escribir como un año pero 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 antes había habido mucha sí mucha digestión de la cosa sí por favor ha quedado pues ha quedado que es casi casi leo casi aunque le había dicho a todos que era como algunas sinceradas pero hay muchísimos de 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 en la de la de los cosas sí 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 Entonces, la protagonista la encuentra, bueno, totalmente borracha, que descubre, bueno, que la chica vive sola, que estamos viviendo en una situación muy difícil. La misma protagonista es la que quiere representar el ámbito de mi vida. Entonces, ¿cómo se nos va a imaginar? Si queramos hacer muchas grandes cosas y dejemos a la persona con la que trabajamos, que hemos hablado en esa soledad y abocada a un día de este problema que le llega a su vida. Entonces, una de las preguntas y la otra es, ¿hay una tradición de la protagonista que le hace a Chantal que te la han hecho aquí o pudiste que hacerme en ese problema? No, eso es ficción pura, eso nunca tuvo lugar. Yo estuve en un comité de ese estilo que tenía que recortar, pero por suerte nunca… De hecho, Chantal es un personaje completamente inventado, porque yo tampoco he tenido una amiga francesa con esas características. He tenido amigas por fuera que me han enseñado París, pero más bien eran de otros ámbitos, no eran de la UNESCO. Y en cuanto a lo de esta chica, la Mrs. O'Callaghan, pues esta, si has leído la novela, como veo, seguramente recordarás que cuando… Es cuando esta chica se ha suicidado y se entera Eva, es cuando se da cuenta de ese horror. Estamos pensando en personas que están lejísimos, que ni conocemos, que no sabemos siquiera si creen que nos necesitan. Y tenemos al lado a una persona sufriendo, que está pidiendo el silencio, pero a gritos, a gritos mudos, que alguien le eche una mano. Y yo he estado aquí y no me he dado cuenta de nada. Y la verdad es que sufre mucho, ¿no? Y lo lleva muy mal y le manda una corona con una dedicatoria llena de sentido. En fin, ¿qué iba a hacer ya si ya la chica ya se ha suicidado, no? Pero es muy terrible, esas cosas suceden. En las naciones unidas, durante los 16 años que han estado y han tenido este tipo de experiencias, hay muchísimas veces que creen que es todo algo importantísimo, que es cambiar el mundo, según ellos, pero no se ha pasado de cambiar. Y lo de al lado. Tienes toda la razón. No sabes cómo comparto tu visión sobre el particular. Yo creo que, y después de haber visto todo lo que he visto con estos temas de cooperación, acuérdate de la, puesto que la has leído y de paso así os dejo pasar otra pincelada, del caso de corrupción de los microcréditos que la novela cuenta, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, esos dineros que se mandan así, pues, hombre, muchos llegan, por fortuna. No voy a decir yo, yo tengo mucho respeto por el trabajo de las ONGs, de las serias, que luego también hay otras menos serias, ¿no? Pero quiero decir, tenemos tendencia a, nos creemos más solidarios cuando mandamos un dinerito para que se lo apliquen a alguien que no conocemos y que está lejísimos, que a ocuparnos de la familia de nuestra vecina o de la portera o de, en fin, de alguien que tengamos cerca, da igual. Yo, en mi caso, es la asistenta, pero cada uno, pues, lo que… Entonces, claro, yo creo que la ayuda al prójimo, el prójimo es el próximo, pues, mejor el más próximo, ¿no?, que un próximo tan lejano. Pero, en fin, eso cada uno lo ve. Pero yo creo que el mundo avanzaría mejor y seríamos todos más hermanos. El tema es que estas cosas, incluso los propios ideales, la terminología, se termina convirtiendo en algo retórico. O sea, en algo retórico que, a fuerza de repetirlo, se va como vaciando de sentido. Es que hay mucha contradicción entre dedicarse, como Eva, a la erradicación de la pobreza y vivir en un súper, súper piso maravilloso, ¿no? Entonces, que ella misma dice, claro, pues, ¿qué es esto, no? Y todo el tiempo de recepción y coche diplomático y para acá y para allá. Es así, no puede ser de otra manera, tal y como está montado. Pero hay que refundar estas organizaciones. No se pueden suprimir ni desmantelar. Pero hay que darles una reinvención, una revisita muy importante. Porque no están en sintonía con el mundo real ya. Sinceramente, no. Se han estancado y tienen ya muchos años. Han envejecido mal y todo es estuco. Estuco que se resquebraja. ¿Algo más? Sí, usted. Sí. Pero no hay un contexto que para la historia que empieza en el 98, que es el 2004, no sé si lo voy a sacar. Pero conmigo, ¿se explica bien los ejercicios que corren la espada de la gente, es decir, los poesos, que van a ser desarrollados en el mundo? Porque quería que se diga como es esa organización, es una o dos más a una de las cosas. Claro. Y lo hice por eso. Primero, me interesaba... Una de las cosas primeras que uno tiene que hacer cuando va a escribir una novela es elegir la temporalidad. Esta historia, en qué años, en qué épocas, en qué siglo, o en cómo la coloco. Y es muy útil para el lector el tener pistas temporales que conozca, de las que ya ha conocido. Evidentemente, el 11S, todo el mundo lo conoce y no hablemos nada del 11M en los españoles. Entonces, eso que es la irrupción del terrorismo en la historia contemporánea, y la irrupción del terrorismo a gran escala, a escala global. Y bueno, pues ahí te das cuenta con que se sientan a pensar en qué nos afectará esto. ¿En qué nos afectará? Se ponen a romperse la cabeza. Pues afectará a que a lo mejor la discriminación de los árabes que trabajan en las Naciones Unidas vaya a aumentar. Eso no es el problema. O sea, pero todo el mundo tiene unos métodos de trabajo y de pensamiento que te das cuenta que están lejos de poder resolver las cosas. Luego también, entre los aspectos que se han envejecido mal en este sistema y en particular en Naciones Unidas, que es, por así decirlo, la madre de las 32 organizaciones cuyo arquetipo es esta, que es la mezcla de muchas de ellas por muchas razones, pues tiene siempre el pie forzado de su famoso Consejo de Seguridad, que todos conocen, y que tiene, en el cual hay unos países que tienen derecho de veto y los demás no. Bien, las Naciones Unidas, por lo demás, son bastante democráticas porque cada país tiene un voto, y da igual que sea un país el más grande del mundo, la China, que Tuvalú, que es un país isla chiquito que debe tener 20.000 habitantes o así, pero es un país. El mismo voto. Bien, eso que es quizás exagerado, o sea, quizás ahí habría que intentar ver cómo ponderar esas diferencias tan abismales, pero lo que no puede ser es, vamos, lo que a mí personalmente me parece que ahora ya no puede ser, es que el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que es el órgano supremo, lo sigan ostentando los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, como si en el mundo, desde entonces para acá, no hubiera nuevos liderazgos, países emergentes que ahora son, que van a ser los líderes pasado mañana, que no haya nadie de América Latina, por decir, es que son cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Solamente, sí, claro, todos ellos están representados en el resto del Consejo de Seguridad, que es rotatorio, pero ese rotatorio no tiene, por así decirlo, nada que hacer más que decoración, porque pueden acordar lo que quieran, por mayoría, pero con que uno de los que tiene derecho a veto diga, esto no, pues esto no, ya está, no se hace. Y entonces, tantos y tantos proyectos y tantos y tantos esfuerzos, que a veces duran años en poder, digamos, armarse, y luego llegan allí, veto y al cajón, y ya está, y no pasa nada. Entonces, yo creo que eso no sirve para la gobernanza del mundo actual en este momento. Bueno. Pues, yo creo, hemos pasado un rato muy a gusto, Milagros, y muy interesante, y yo seguiría hablando, pero bueno. Darles las gracias por asistir a la presentación de este libro, la primera novela, Último otoño en París, de Milagros del Corral. Una vez más, gracias Ricardo, ha salido todo muy bien. Gracias a Logos Segur, y a Milagros del Corral, esta es tu casa. La ciudad de Murcia te espera para un segundo libro. Anímate, sigue, porque yo creo que este va a ser todo un éxito. ¿Vale? Venga, pues nada. Muchas gracias. Y ahora, no, no, eso te toca a ti. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por venir. Hace un tiempo que nos planteamos en Logos Segur que en estos tiempos un poco difíciles había que apoyar las cosas y las causas que poca gente estaba abocada a apoyar, ¿no? Estamos sustituyendo, en cierta forma, a instituciones que no tienen la capacidad, lamentablemente, de tener la altura a la que teóricamente se habían comprometido en las cosas. Tener a Milagros aquí es un privilegio. Realmente, nosotros no podríamos pagar a Milagros. Es una amiga. Ha venido como buena amiga que es. Y entendemos perfectamente la razón que la ha traído aquí. Ha sido esa amistad. Yo tengo un montón de anécdotas que sé de ella porque me las ha contado, que sería maravilloso que las pudierais escuchar. Pero creo que podríamos llegar perfectamente hasta mañana. Entonces, quiero darle las gracias, lo primero, por estar aquí, por aceptar la invitación de venir a Murcia, que fue un compromiso que surgió en una maravillosa cena, en un sitio muy encantador de Madrid. A Rosa, por supuesto, que se ha atrevido un poco a dar la cara que no le gusta generalmente. Le gusta pasar desapercibida. Es una mujer de voz. Le gusta estar, pues eso, en su mundo de la radio, donde afortunadamente tiene un montón de seguidores que hoy, por primera vez, algunos le van a poner cara. No sé si eso será capaz de perdonármelo. Quiero comentaros una cosa que, sobre lo hago seguro solo, ¿no? Llevamos haciendo una serie de patrocinios siempre de cosas culturales, networking, que la gente se mueva, que la actividad permanezca activa, que es importante, ¿no? Jamás pedimos datos, jamás mandamos correo, jamás hacemos publicidad. Nuestra forma de entender esto es, quien pueda necesitarnos algún día sabe a lo que nos dedicamos, pero no hacemos como siempre, eso de relleno un cuestionario, me ha gustado o no me ha gustado, y luego machacamos con publicidad. Dicho lo dicho, hemos preparado una copa de vino en Vos Populi, que no sé si todos conocéis, pero está al salir la segunda calle a la derecha, en la calle San Cristóbal, donde será un placer seguir hablando con Milagros y tomar un vino que os invitamos encantadísimos. Insisto, Milagros, muchas gracias por venir, muchas gracias por tu amistad, por encima de todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.